Miro por la tierra y el mar, en las esferas de profecías, de cosas que han de ser y como pertenecen a mí Veo el cruce en que estamos, hombres destruyéndose, por la visión de la palabra veo, cenizas en cada lugar Prometió que nunca nos dejará, antes de caer una bomba, partiremos A la otra dimensión, viajando más rápido que la luz, como llegaron esos ángeles, en un abrir y cerrar de ojos Cambiar de dimensión, cambiar de dimensión, cambiar de dimensión Esperamos a la puerta, el vuelo está para partir Pasamos por los chequeos y por la seguridad El piloto es rey teofanía Jesús, nos lleva sobre alas de águila, con nuestra señal desplegada Ahora podemos salir, y antes de caer el fuego, Él nos liberará De este mundo, a la otra dimensión, viajando más rápido que la luz, como llegaron esos ángeles, en un abrir y cerrar de ojos Cambiar de dimensión, cambiar de dimensión Cambiar de dimensión, cambiar de dimensión Esperamos a la puerta, el vuelo está para partir Pasamos por los chequeos y por la seguridad El piloto es rey teofanía Jesús, nos lleva sobre alas de águila, con nuestra señal desplegada Ahora podemos salir, y antes de caer el fuego, Él nos liberará De este mundo, a la otra dimensión, viajando más rápido que la luz, como llegaron esos ángeles, en un abrir y cerrar de ojos Cambiar de ojos, cambiar de dimensión, cambiar de dimensión, cambiar de dimensión, cambiar de dimensión A la otra dimensión, a la otra dimensión, viajando más rápido que la luz, como llegaron esos ángeles, en un abrir y cerrar de ojos Y cerrar de ojos, cambiar de ojos, cambiar de dimensión, cambiar de dimensión, cambiar de dimensión Oh, a la otra dimensión, a la otra dimensión, viajando más rápido que la luz, cómo llegaron esos ángeles en un abrir y cerrar de ojos. Cambiar de dimensión, cambiar de dimensión, cambiar de dimensión.